¿Qué castigo pediría para quien mutile a su familia? Pues la pena de muerte, y si yo pudiera yo personalmente matarlo, si no... Definitivamente está convencido de que él mismo lo haría. ¿Qué tienes que decir, Arisman? Nada, señor. Que el día de hoy, el día de ayer fue de mala suerte para... En esta primera parte del video, quiero que identifiques el movimiento de sus ojos y el lado del cuerpo que está utilizando. De acuerdo a los expertos, el lado derecho de nuestro cuerpo, cuando dirigimos la mirada al lado derecho, estamos utilizando nuestra razón. Se refiere al lado derecho de la persona que estamos estudiando. Y el lado izquierdo, el área de la emoción. Hay quienes dicen que es el área de la verdad. Yo prefiero decir que es el área de la emoción, del sentimiento y del derecho de la razón. En este momento, él está pensando muy bien lo que está diciendo. Para mí, me detuvieron. ¿En dónde? Eso es todo. Cuando dice eso es todo, dirige su mirada al área de la emoción. Es casi, casi como decir, ya cállate, no tengo muchas ganas de hablar. En calle Lluvia, número 21. Tlanepantla. ¿Dónde te escondiste todo este tiempo? Cuando salí de Cuernavaca, señor. ¿Observan? Hay una parte que le incomoda, la piensa y sin embargo dice, va, voy a decir, ya estoy aquí. ¿En dónde? ¿En dónde te escondiste? Rumbo hacia Querétaro, bien, señor. ¿Siguieron secuestrando gente? Pues nada más este, señor. ¿Por qué mutilaban a sus víctimas? Para forzar a sus familias para que dieran el dinero. El lado que está utilizando es el lado derecho. De hecho, inclina su cuerpo. Él está incómodo en esa entrevista y está contestando en esta parte desde la razón. ¿Quién decidía que los mutilaran? Yo, señor. Está diciendo la verdad. ¿Por qué? Cuando no me daban lo que pedía, los mutilaba para que accedieran, para rendirlos. Está diciendo la verdad, lo siente y lo recuerda. ¿Cómo? Al mandarles una oreja. Creo que es una impresión muy grande para cualquier gente. ¿Y usted no se impresionaba? No, señor. Realmente no. Razón. Yo no me impresionaba. Realmente no. Está pensándolo. No sintiendo. ¿Cómo realizaban las mutilaciones? Levanta su mandíbula, se empodera. Con tijeras de pollero. ¿Quién? Yo, señor. ¿Usted personalmente? Sí. Oye, ¿puedo ver sus orejas? ¿No le daría miedo que le cortaran las orejas con unas tijeras para cortar pollo? De saber lo que lo ha hecho, si fuera por venganza, no, señor. Desde la razón. Todo esto está construido y es algo que él piensa definitivamente. ¿Alguno de sus familiares? Inclinación hacia el área de la emoción. Tocan familia y eso es otra cosa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si secuestraran a su hija y a su hijo y le mandaran una oreja? Pues me sentiría muy mal. Esto es verdad. Pero si tuviera yo el dinero, lo daría. Lo que me estaban pidiendo, lo daría. Hiciera una negociación. Esta parte es lo que para él es lo que sería lo correcto de acuerdo a su perfil de entendimiento de lo que es la vida. ¿Qué castigo pediría para quien mutile a su familia? Pues la pena de muerte y si yo pudiera yo personalmente matarlo. Definitivamente está convencido de que él mismo lo haría. A él o a cualquiera de su familia o a toda su familia. ¿Y por qué siguió secuestrando? Mucha gente piensa que es por el dinero, pero nada más era por saber si sabía hacerlo o no podía hacerlo. Qué duro. Pero está hablando desde lo que él siente, desde su verdad o su historia personal. Un reto. Era un reto. Aprender a leer el cuerpo puede ser una oportunidad de autoconocimiento, de análisis de tu entorno. Te podría ayudar a conectar con tu familia. Te podría ayudar a llegar a conectar con todas las personas que te importan, hacer mejores negocios. Pero sobre todo, lo más importante, a seguir creciendo. Déjame un sí para que esta saga continúe. Y dale click de video para tener más información. Hasta pronto.